Y va de nuevo, para plus Olvidaré todos los momentos entre los dos Olvidaré todas tus caricias con tu pasión Ahora me entero que aquel que tú dices amar Te ha dejado de lado por otro querer Llorarás, 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 llorarás por mí Sufrirás, 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 sufrirás por mí Llorarás, 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 llorarás por mí Sufrirás, 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 sufrirás por mí Olvidaré todos los momentos entre los dos Olvidaré todas tus caricias con tu pasión Ahora me entero que aquel que tú dices amar Te ha dejado de lado por otro querer Llorarás, 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 llorarás por mí Llorarás, 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 llorarás por mí Sufrirás, 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 sufrirás por mí Vaya, que sabor para ti Llorarás, llorarás, llorarás por mí Llorarás, llorarás, llorarás por mí